TCC, tu catálogo de compras, presenta el bloque de moda. Vestirse incorrectamente en ocasiones puede causarnos complicaciones. Hoy Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda nos facilita el código del vestir según tu profesión. Buen domingo para todos. Para Galgo es un gusto volver a estar con ustedes hoy hablando de las vestimentas en los tipos según nuestros tipos de trabajos. Hoy nos toca una profesión que sin lugar a dudas cada día crece más. Publicidad, marketing y todo lo que tenga que ver con noticias. En este caso es muy importante primero que nada tener en cuenta que la creatividad debe ser la palabra clave que proyecte nuestra imagen. Es decir, no podemos utilizar aquí para las personas que trabajan en publicidad trajes muy estructurados aunque este sea el estilo de la persona. Mucho menos para los que salen a hacer cobertura o trabajo fuera. Debemos utilizar remeras, camisas con cuello, pero aquí lo importante es la tela. La tela debe ser elegida por una persona que entienda ya que debido a las altas temperaturas que nosotros tenemos debemos buscar una tela que tenga características como resistente pero sobre todo que siempre tenga una buena apariencia. Un toque sumamente importante para quienes trabajan en esta área pueden ser los zapatos, por ejemplo. Es importante que aquel o aquella que vaya a representar a nuestra empresa dentro de la publicidad siempre tenga un toque de moda o novedad. La combinación de colores en altos contrastes también son ideales para este tipo de empresas. Y por último, el secreto está en encontrar, así sean unos jeans, en encontrar el jean que vaya lo más coherentemente posible con todas nuestras áreas y que la gama de colores sea la misma. Fue un gusto estar con ustedes. El próximo domingo nos volvemos a encontrar con más secretos de imagen exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!